Juan me tiene sin cuidado, es un chico más que descuidado Su abuelita lo reprende, para ver si Juan aprende Juan te tienes que bañar, Juan te tienes que peinar Juan que estás muy desgreñado, me tienes sin cuidado En todo el barrio no hay, otro niño igual que Juan Su abuelita lo reprende, para ver si Juan aprende Juan tú tienes que cambiar, Juan tú tienes que estudiar Juan te van a suspender, Juan no me hagas padecer Juan me tiene sin cuidado Juan me tiene sin cuidado, una tarde se subió al tejado Su abuelita que lo vio, asustada así gritó Juan no seas tan malcriado, Juan baja del tejado Juan debes obedecer, Juan que te vas a caer Juan me tiene sin cuidado, Juan me tiene sin cuidado Juan me tiene sin cuidado Juan terminó con un pichón, grande como un melón Y la canción se acabó, y que te sirva de lección Juan me tiene sin cuidado, Juan me tiene sin cuidado, gun a un ¡Azum! Juan, aquí, en la Ciencia ¡Gracias, China! Juan, aquí, en la Ciencia Gracias.